¿Qué tal amigos compañeros seguidores de Alas Cortadas? Muchas gracias a nombre de René Ulibarri, una servidora Paulina Subillaga, les damos la más cordial bienvenida a este, a este su canal. Y bien, pues, ¿qué nos trae el día de hoy? El día de hoy queremos seguir, queremos seguir hablando, queremos seguir hablando de lo de, pues, hablando de que Joaquín, Joaquín Ortega, Joaquín Ortega Esquivel, en la entrevista de Jimena, de Jimena Garmendia, queridos compañeros, bueno, pues, queremos decirles, queremos decirles que no queda ahí, compañeros, no queda ahí. Esto, esto va a seguir porque, no por casualidad, compañeros, no por casualidad, muchos de nosotros estamos haciendo cosas que antes no hacíamos, que antes no hacíamos. El ejemplo claro, el ejemplo claro es que una sobrecargo, que una sobrecargo se dedica al campo, ¿sí? Si aquí me pusieron maíz, si me pusieron ajonjolí, ¿sí? Pues voy a sembrar, voy a sembrar, a eso me dedico, a eso me dedico. ¿Sí? Aparte de hacer videos, me dedico al campo, queridos compañeros. Aquí tengo la foto, aquí tengo la foto de Iván, de Iván Varona, de Iván Varona Ramírez, de BF International Meaning Traders, queridos compañeros. Y aquí, aquí tengo, tengo un escrito, un escrito de este medio Aerolíneas que dice, la juez Edith Alarcón niega la ampliación de 45 días. Se declaró imposibilitado, Iván Varona Ramírez, de BF International Meaning Traders, para acreditar dentro del plazo establecido la disposición de 100 millones de dólares. ¿Cuántas veces, queridos compañeros, cuántas veces estuvimos, espere y aguarde, espere y aguarde, para que la señora juez, que luego la volvieron magistrada, le dieran, le dieran, ahora sí, casi, casi la oportunidad, porque eso era, pareciera que Iván Varona Ramírez les estaba rogando, aunque le daban de palos, le cerraban la puerta y demás. Hicieron todo lo posible para que Iván Varona Ramírez no, no, no hiciera por resurgir a Mexicana. En aquel tiempo, de Felipe Calderón, de todos los corruptos funcionarios, de todos esos políticos que estaban a favor, obviamente, de la familia de Gastón Azcárraga, ¿sí? Hicieron todo lo posible porque Iván Varona Ramírez se fuera, ¿sí? Lo sacaron como único inversionista. En el video pasado dije, Iván Varona Ramírez es el único y verdadero inversionista. Edita Larcón Mexueiro en aquel tiempo, ¿sí? ¿Por qué sentenció a Mexicana de Aviación y luego la hicieron magistrada? ¿Por qué la habrán hecho magistrada? Obviamente por su gran trabajo, por cerrarle la puerta al surgimiento de Mexicana de Aviación. Edita Larcón Mexueiro notificó con fecha, ¿sí? De 31 de diciembre del 2012, indicó que se negaba la ampliación de los 45 días. Para la presentación de la solvencia del representante de la parte del inversionista, Iván de Jesús, Alex Varona Ramírez. Ahora sí lo podemos decir, compañeros, ahora sí lo podemos especificar. Y obviamente se nos hace muy raro que este señor licenciado, Joaquín Ortega, Esquivel, no hable, no hable del único inversionista. Sí habla de los slots y las rutas, que tal vez, obviamente, pues, pañeros, pero volvemos a lo mismo y hay que decirlo. Las concesiones no son propiedad de nadie, ¿sí? Las concesiones se prestan, se prestan para que las utilicen las líneas aéreas, ¿sí? No son propiedad de los trabajadores, no son propiedades de los empresarios. El gobierno, ¿sí? El gobierno federal es el que se encarga de dar esas concesiones, ¿sí? A los prestadores de servicios. Entonces, queridos compañeros, esto, esto va a seguir, va a seguir y va a seguir. Y volviendo a lo mismo y diciéndole directamente a Jimena Garmendia que dice que nos robamos, que nos robamos su material y que lo quiere hacer casi, casi personal y quiere llevar, quiere llevar a la mañanera, a la mañanera este tema o estos temas de la aviación. Que sea con sustento, que sea con sustento, que sea una periodista profesional y que lleve en realidad, pues, lo que es y qué es, pues, el gran proyecto que presentó Iván Barona, ¿sí? A todos esos funcionarios corruptos en el tiempo de Felipe Calderón, en el tiempo de Peña Nieto, ¿sí? Y ahora sí que, pues, de aquí les digo que ya se acabe la simulación, ¿sí? Que ya se acabe el protagonismo, ¿sí? El protagonismo que muchos, que muchos en este tema de mexicana han tenido. Aquí en Alas Cortadas somos unos luchadores sociales, ¿sí? Así como a nosotros nos quitaron nuestra vida, como a cualquier mexicano que le quitan su trabajo, que le destrozaron esos gobiernos corruptos su vida, a nosotros también hemos salido adelante, como les dije al principio, hemos salido adelante afortunadamente, y estos videos y esta información que nosotros sacamos es como activistas sociales, no como periodistas, no nos queremos poner una careta de lo que no somos, ¿sí? Somos licenciados en turismo, en planeación turística, somos sobrecargos, estudiamos aviación, y ahora, ahora somos campesinos. Solamente lo único que pedimos es que se haya, que haya justicia, ¿sí? Y que se aclaren las cosas. Que este tema llegue al presidente Andrés Manuel López Obrador y que ya de una vez, que ya de una vez le haga. Y me hago para acá porque ahí viene Clara, Clara, Clara la vaca, ¿sí? Pues que ya, ya compañeros, que se acabe de una vez todo esto. Bueno, pues eso es todo. Este, no sé cómo me haya salido este video, espero que les guste. Y bueno, pues nos vemos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.